A ver, Santi, tú también hablas, papá. Tú también hablas, mi amor. ¿Sí? No, no, Julio, no. Ay, qué bueno esto. Dile, papá, te extraño, te extraño. Papá, te quiero ver. No, 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 no. Tú di algo, Santi. No, papá, no. Ok, Sebastián, para desaparecer de la escena. Un momento. Platícame, mi amor. Platíca, Santi. Platíca. 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 ¡Pum! Ay, mi amor, esa está la camiseta. Ay, sí, todo eso. Ay, sí. Hola, papá. Hola, papá. Hola, papá. Hola, papá. Te extraño, papá. Te extraño, papá. Ay, sí, platícale. Bueno. Bye, papá. Hola, papá. Hola, papá. Es nuestro primer día del niño. Sí. Todo eso, Sebastián. ¿Caques? Sí, vamos a ir a comprar un regalo. Sí, mi amor. Y tú, Santi, dile algo a tu padre. Dile algo a tu padre. Dile algo a tu padre. No, oye el comunicativo de Sebastián. ¿Verdad? ¿Qué? 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 Háblale a papá. Háblale a papá. Háblale, mi amor. Háblale a papá. Sebastián en su primer día del niño.